Informe de atletismo esta semana en TV Deportiva, aquí en la pantalla de TCN, dentro del noticiero con lo que tiene que ver con una de las grandes noticias del fin de semana para el deporte de Necoche, para José Ignacio Fernández Guerrero, que corrió su primera maratón, ni más ni menos allí en Rosario, una de las maratones más importantes que hay a nivel nacional en la provincia de Santa Fe. Y en su primer intento en los 42 kilómetros, José Ignacio Fernández Guerrero no solamente consiguió un quinto puesto, más que meritorio, entre casi 5.000 inscriptos, sino que además se quedó con el nuevo récord de los 42 kilómetros dentro de lo que es la ciudad de Necochea. Vino a quebrar ni más ni menos que el récord de su propio hermano, Lisandro Fernández Guerrero. En este caso, un tiempo casi perfecto de José Ignacio con 2 horas 39 minutos 36 segundos. Pudo mejorar la marca entonces que había conseguido, como decíamos, su hermano Lisandro en la misma competencia el año pasado con 2 horas 40 minutos 14 segundos, es decir, casi un minuto por debajo de lo que hizo Lisandro. Fue lo que produjo José Ignacio Fernández Guerrero, repetimos, estuvo mucho tiempo este atleta de Necochea en preparar su primera maratón. Y le fue muy bien realmente allí, entonces, en la ciudad de Rosario, entre casi 5.000 inscriptos, como decíamos, que partieron y que también arribaron en el monumento de la bandera. Fue, en este caso, el marplatense Lucas Bagaloni, de 24 años, quien ganó la carrera con un tiempo de 2 horas 28 minutos y 42 segundos. También hubo una distancia complementaria de 8 kilómetros y también otros necochenses, que estuvieron en este caso en el lugar, como Julián Junti, que logró un buen tiempo de 2 horas 55 minutos. También lograron completar la prueba Pablo Striniuk, Ricardo Fernández y Guillermo Guerra, también Gustavo Ancho, Gustavo Serrano, Fabián Duport y Gustavo Palacios. Además, largaron Hugo Wildt, Julio Seca, Gustavo Farinia, Gabriel Nesteruk y Carlos Escoles, en tanto en damas. Marina Goni debió abandonar, lamentablemente, a mitad de carrera, afectada por el clima, porque también fue una jornada de mucha humedad y de casi 20 grados. En Rosario, allí en la provincia de Santa Fe, en el monumento de la bandera, donde hubo larga de llegada. Y José Ignacio Fernández Guerrero, de notable actuación por primera vez en un intento en 42 kilómetros, pudo quedarse entonces con el quinto puesto, más que meritorio. Repetimos una vez más, entre casi 5.000 inscriptos y además con el nuevo récord de Enecochea con 2 horas 39 minutos y 36 segundos.